Del buen funcionamiento y estado físico del cuerpo depende una vida saludable, por eso es importante saber que es lo que se quiere lograr cuando vamos a practicar un deporte o en este caso la alternativa del crossfit. Un saludo para todos los televidentes de Aopur, un saludo para toda la administración municipal y para toda la comunidad en general, hoy hicimos un trabajito funcional, un poquito mezclado con un poquitico de crossfit, el cual es un trabajo de alta intensidad, el cual lo estamos realizando con todas las mujeres del municipio los sábados a las 6 de la mañana, yo diría que es un trabajo de alta intensidad porque estamos trabajando todos los grupos musculares, el cual se hacen combinaciones deportivas y son dirigidas. La hidratación es algo más que una excusa para detenerse y recuperar el aliento mientras se hace ejercicio, pues a medida que se pierde agua del cuerpo a través del sudor es necesario reemplazarla para mantenerte saludable y evitar los peligrosos efectos de la deshidratación. Cada vez que se hace el ejercicio sabemos que podemos tener un hábito de comer más, tenemos la posibilidad de que nos dé más pereza, también van el genio de la persona, creo que la persona que casi nunca hace deporte está demostrado por los estudios que se mantienen un poquitico pues como mal genio, muy aperezada. Un llamado, una invitación para que vengan a las instalaciones, conozcan todo lo que llegó y conozcan todos los ejercicios que tenemos para darles. Cuando una persona ya no practica una actividad física, disminuye la fuerza muscular, también se incrementan los niveles de glucosa en la sangre y la presión arterial. El corazón también sufre cambios considerables, ya que necesitará más esfuerzo para bombear la sangre que se distribuye por los vasos sanguíneos.